Lo que marca el concejal Roja no es cierto, y la verdad que están los 12 concejales para corroborar que eso no es cierto. Segundo, que sí, que obviamente que los expedientes los discutimos y planteamos los acuerdos y los desacuerdos que tenemos, porque ese es el trabajo que tenemos como concejales. Así que yo llamé a reflexionar a todo el cuerpo, a los 12 concejales, y en particular al concejal Roja. Entonces espero que no vuelva a suceder una situación como la que sucedió hoy, pero como la que sucedió en reuniones de comisiones pasadas, que ha faltado el respeto y se ha manifestado de forma violenta.